Hola. En esta lección, vamos a continuar con la cuarta parte del presupuesto maestro. Si no has visto las tres partes anteriores, échales un vistazo. Continuaremos en la cuarta parte con el costo presupuestado de los bienes fabricados y el costo de los bienes vendidos. Podemos, al final de esta lista de componentes del presupuesto maestro, compilar el costo presupuestado de los bienes fabricados, y luego compilar el costo presupuestado de los bienes vendidos. Bien, repasemos la lista de nuevo. Lo que tenemos el orden en el que necesitamos ver el presupuesto. Primero vamos a hacer el presupuesto de ventas. Eso va a ser lo primero que tenemos que hacer para hacer el presupuesto de producción. Una vez hecho esto, podemos echar un vistazo al presupuesto directo de materiales, el presupuesto directo de mano de obra y el presupuesto de gastos generales, así como los gastos de capital que podemos necesitar para ese periodo de tiempo y el presupuesto administrativo y de ventas, luego podemos hacer el presupuesto en efectivo, y luego vamos a pasar básicamente al balance general, y estamos viendo los cálculos que serán necesarios para la sección de costo de los bienes vendidos en el balance general en este punto. Por lo tanto, para crear el balance, necesitamos el costo de los bienes vendidos, y ahora, para tener el costo de los bienes vendidos para una empresa manufacturera, vamos a trabajar en el costo de los bienes fabricados. Eso es lo que vamos a ver aquí. A continuación, se pasa al balance. Y el estado de resultados y el estado de flujos de efectivo son los estados que se podrían hacer después de ese momento. Muy bien. Entonces vamos a repasar lo que hemos hecho hasta ahora, estos van a ser los presupuestos que hemos hecho hasta ahora. Resúmenes rápidos, porque volveremos a estos para completar lo que vamos a hacer hoy, el costo de los bienes fabricados y el costo de los bienes vendidos. Así que empezamos con el presupuesto de ventas, que era el siguiente. Luego hicimos el presupuesto de producción en el paso 2. Luego hicimos el paso 3, el presupuesto de materias primas y luego hicimos el paso 4, el presupuesto de mano de obra directa, y luego hicimos el presupuesto de gastos generales de la fábrica, el presupuesto de ventas y gastos, y los presupuestos administrativos generales. Tenemos todas esas piezas ahora, y vamos a usar esas piezas en el futuro. Luego hicimos el presupuesto en efectivo usando muchas de esas piezas. Ahora vamos a avanzar a partir de eso para ir a nuestros estados financieros principales, el balance general, el estado de resultados, el estado de flujos de efectivo. Vamos a usar el siguiente cálculo para ayudarnos con la parte del estado de resultados, que será el costo de los bienes fabricados, para que podamos usar eso para obtener el costo de los bienes vendidos, para que pudiéramos usar eso en la cuenta de resultados. Muy bien, aquí tenemos el costo de los bienes fabricados. Vamos a empezar por las materias primas. Por lo tanto, las materias primas que estamos sacando del balance del período anterior. Este es el balance general del período anterior. Estas son las materias primas con las que vamos a empezar. Las materias primas iniciales serán, por supuesto, las mismas que las materias primas finales del período anterior. Así que podemos obtener eso de las finanzas, del período anterior. Luego tenemos las materias primas que vamos a comprar. ¿Cuánto vamos a comprar? Lo averiguamos antes y lo hicimos en el presupuesto de materias primas. Así que hicimos este presupuesto, y salimos a las compras de materias primas aquí, 611, 474, y eso es lo que vamos a poner ahí. Así que esas van a ser las compras que vamos a hacer en ese momento. Entonces vamos a tener el inventario final de menos materias primas. Así que esto va a ser similar al cálculo del costo de los bienes vendidos que verías en una empresa de comercialización. Tenemos los saldos iniciales más las compras menos el saldo final. Y aquí vamos a hacer este cálculo para averiguarlo. Podríamos ir al presupuesto de materias primas. Volvemos al paso 3. Presupuesto de materias primas. Tenemos los 4,000 que están en unidades al final, y tenemos los 21 dólares por unidad. Entonces, si los multiplicamos juntos, obtendríamos los 84,000, así que ahora estamos restando los 84,000, así que volvemos a los bienes de costo presupuestados fabricados donde teníamos los 98 iniciales, 5 más las compras 611, 474, menos el saldo final de 84,000, y eso nos daría los materiales directos utilizados en el proceso que son los 625, 974. Recuerde, cuando hablamos de la fabricación de inventario, estamos hablando de materiales directos, mano de obra directa y gastos generales. Este es el cálculo que tenemos que hacer para obtener la cantidad de material directo que realmente se utilizó en este caso. Luego vamos a echar un vistazo a la mano de obra directa. Podría ser un poco más sencillo. Vamos a volver al paso 4, que es el presupuesto de mano de obra directa. Y tomaremos el número al final del presupuesto para el total del trimestre, 425, 99, y esos serán los números de mano de obra directa. La siguiente pieza vamos a tener la fábrica en la parte superior. Así que ahora, por supuesto, tenemos los materiales directos, y ahora tenemos la mano de obra directa. La siguiente pieza es el techo de fábrica. Vamos a tener la parte variable y la parte fija. Vamos a volver a nuestro presupuesto para los gastos generales de la fábrica en el paso 5 para obtener esos dos números. Así que tenemos la porción variable aquí y la parte fija. Por lo tanto, la parte variable, la parte fija, 78, 111 y 63.000 nos darán los 78, 111 y 63.000 para los gastos generales de fábrica. Eso nos dará los gastos generales totales de la fábrica de 141,111, por lo que ahora tenemos nuestros tres componentes en la columna exterior, que son los materiales directos, la mano de obra directa y los gastos generales de la fábrica. Luego, por supuesto, sumaremos esos tres. Vamos a sumar esta columna exterior. Así que estamos sumando los 625, 975, más 425, 99 más 141, 111 dándolos 1.001.87.685, entonces vamos a tener el trabajo en proceso al principio. En este caso no hubo ninguno. Pero vamos a hacer estos cálculos completos solo para tenerlo aquí. Luego tenemos el trabajo total en proceso, que es, por supuesto, esto y el cero nos da el mismo número. Y luego tenemos el trabajo en proceso. El inventario que termina de nuevo, es cero en el caso, en este caso aquí, y eso nos daría el costo de los bienes fabricados. Así que ese va a ser nuestro cálculo para el costo de los bienes fabricados. A continuación, utilizaremos ese número. El objetivo de esto es usar ese número en el cálculo del costo de los bienes vendidos que será necesario en el estado de resultados, el estado de resultados presupuestado. Muy bien, ahora tenemos el costo de los bienes vendidos, nuestra fórmula familiar de todas nuestras empresas de tipo inventario, las empresas de comercialización, todavía comienza con el inventario inicial de productos terminados, pero luego, en lugar de compras, como lo tendríamos si solo compramos inventario y lo vendemos, vamos a poner el costo de los bienes fabricados. Porque en este caso, estamos fabricando los bienes, y por lo tanto tenemos que hacer ese cálculo completo que acabamos de hacer, el cálculo del costo de fabricación de los bienes para poner esto en lugar de donde irían normalmente las compras si fuéramos una empresa de merchandising. Y eso nos dará el costo de los bienes disponibles para la venta. Así que esta sería la cantidad que estaría disponible para la venta si vendiéramos todo durante ese periodo de tiempo, y entonces tendríamos menos inventario de productos indios. Así que en un problema de libro, tendrían que darte ese número. En la vida real tendríamos que averiguar qué, dónde va a estar la estimación de los bienes finales, el inventario de productos terminados, y eso nos daría el costo de los bienes vendidos. Así que ahí tenemos el número de costo de los bienes vendidos. A continuación, podemos pasar a la última pieza, que es el balance y la cuenta de resultados. Los bienes de coste vendidos, por supuesto, forman parte de la cuenta de resultados presupuestada que necesitaremos para la creación de esa declaración.